Se soltaron los caballitos Vaya, para mi gente ¡Hey! ¡La brocura! ¡La brocura! Ahora yo quiero que todo el mundo cante por ahí Con las rendijas que cante todo el mundo, hasta los ratones cantan esta noche Agüita pa' Colombia Sabroso Los tostados Cuidado que por ahí vienen los anormales Y con el tres jacket ¡Epa! ¡Esta va! Ay, que cante mi gente Ahora que yo estoy para frente Hey, díganme lo que tienen que decir Hey, que yo canto como el coqui Hey, el coqui de Puerto Rico Y te digo que suena mejor que el gibarito Yo te canto de verdad, mamá Eh, pero que cante mi gente Rimo valiente Rimo caliente Pa' que lo goce Eh, vengo de frente Hey, a la ley La, 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 la A la rumba buena Que buena está Y yo le canto al presidente Y yo le canto a papá Dios Y paso el mundo inminente Y paso el mundo inminente Y yo le canto a papá Dios Y yo le canto al